Ayer el juez Justo Vargas anunció la solicitud de fianza de excarcelación al expresidente de la República, Ricardo Martinelli, en el caso de los supuestos pinchazos telefónicos. Esta petición la realizó la defensa del exmandatario y de inmediato, luego de que se diera o de que se negara esta solicitud de fianza, de inmediato surgieron algunas reacciones de diferentes juristas, abogados que consideran que esta solicitud de fianza debió otorgársele al exmandatario. Han señalado que no había motivos para que se le negara esta fianza al expresidente Ricardo Martinelli. Uno de ellos es el abogado Silvio Guerra, quien categóricamente dio declaraciones y señaló que no está de acuerdo con la decisión del juez Justo Vargas. Vamos a escuchar sus declaraciones. No había ninguna razón para que le negaran una fianza de excarcelación al exmandatario. El gran pecado de Ricardo Martinelli es haber sido mandatario de esta nación. Y como tal, los enemigos políticos, los opositores, con razones o sin razones, están haciendo todo lo imposible para que esa fianza nunca se dé. Yo lo que puedo decirle a la Administración de Justicia es que hay que tener gallardía, hay que tener carácter, firmeza de espíritu, garbo académico e intelectual, para decirle a los políticos que tradicionalmente meten sus narices en no pocas decisiones de casos de alto perfil en este país. Mire, caballero, mire, señor, voy a entender que ese pedido suyo de maniquear la justicia no se ha dado, no se ha efectuado. Y voy a pronunciar el derecho que al final de cuentas la palabra juez está relacionada a la jurisdicción. Y usted sabe qué significa jurisdicción, pronunciar el derecho. Juris disere, decir el derecho. Bien, declaraciones que da el abogado constitucionalista Silvio Guerra, jurista que ha seguido muy de cerca el caso del expresidente Ricardo Martinelli y que ha señalado categóricamente que no había ningún motivo, ninguna razón para que este juez le negara esta fianza de excarcelación. De hecho, también da estos señalamientos luego de que el expresidente Ricardo Martinelli también insinuara o señalara directamente a el presidente Juan Carlos Varela sobre esta decisión que toma el juez Vargas. Vamos también a mencionarle sobre este caso. Ha dicho o ha comunicado recientemente el expresidente Ricardo Martinelli a través de su cuenta de Twitter precisamente sobre este tema. Ha indicado, todos los abogados que han visto mi caso quedan escandalizados de cómo está funcionando la justicia. Muchos me dicen que jamás pensaron escuchar de frente que algo no va a salir porque Varela no quiere, ni siquiera se cuidan de que no se sepa el matraqueo. Falta muy poco. Parte de lo que ha declarado a través de su cuenta de Twitter recientemente el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, a raíz de esta negación que le dan el día de ayer de la solicitud de fianza de excarcelación sobre el caso de las supuestas escuchas telefónicas. En la edición estelar tendremos un reporte completo con otras reacciones de otros juristas, de otros abogados que han seguido muy de cerca este caso del expresidente. Por lo pronto, retornamos con ustedes a los estudios principales. ¡Gracias!